Orden a la despedida La despedida se ordena Orden a la despedida La despedida se ordena Con alegría y sin pena Si hay que ir Sin pena y con alegría La rosa, romero y el alelí Nos veremos otro día Otro día nos veremos Como el aromo crecemos Crecemos como el aromo Cantores chilenos somos Si hay que sí Somos cantores chilenos Rosa, romero y el alelí Y el aromo crecemos Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Gracias por ver el video.